Segunda semana de Guillermo Fernández Vara en los barrios de Badajoz. En esta ocasión el recorrido comenzó en el barrio de San Roque, donde Fernández Vara pudo conversar con propietarios y trabajadores de diversos pequeños comercios. El diálogo con los comerciantes y los ciudadanos de Badajoz está permitiendo al secretario general del PSOE contrastar algunas ideas para la recuperación del empleo, como crear una marca de calidad para el pequeño comercio, concretamente comercios de Extremadura. En esta legislatura se ha hecho una apuesta con todo lo que representaron los centros comerciales abiertos y queremos la próxima dar un pasito más con lo que signifique una marca de calidad, que sea comercios de Extremadura, que para aquellos que se acogieran pudiéramos abrir una línea de ayuda encaminada a diferentes cuestiones, entre ellas por ejemplo la venta online, el cobro electrónico, la posibilidad de desarrollar campañas de publicidad en relación con lo que representa por una parte tan importante de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ser que es el pequeño comercio de la región. Fernández Vara realizó una visita al Colegio Guadalupe, donde conversó con jóvenes, docentes y padres, además de conocer las instalaciones de sus módulos de formación profesional. Tras concluir el recorrido por San Roque, Vara mantuvo un encuentro con diferentes colectivos de suerte de Saavedra para conocer de primera mano sus demandas y necesidades. La intensa jornada de tarde en Badajoz concluyó con un recorrido por la barriada de Antonio Domínguez.